Marcelo, buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí. Sabemos todo lo que está pasando. Ha sido tal vez la persona que periodísticamente más cercana ha estado durante tanto tiempo, 12 años con Débora. Tengo muchas ganas de llorar. Me imagino, me imagino como la inmensa mayoría de quienes trabajamos en esta casa, por supuesto que quienes más estuvieron a su lado. La pregunta es, ¿cómo te enteraste de su muerte? ¿De qué manera te enteraste? Mirá, esta tarde... Porque hace poquito. Sí, sí. Vine para Telenoche, pasé por maquillaje, estuvimos hablando con Feache, que también compartió Marcelo Feache mucho tiempo, juntos. Hablamos del fútbol, de Racing, de Boca, etc. Llego a la reacción y veo varios mensajes de productores, amigos, de Radio Mitre, Radio Mitre, ¿sabés algo? A Salud de Débora. Yo dije, mirá, está todo bien. El fin de semana estuve comunicada con ella, estuvimos hablando, quedamos en vernos esta semana, estaba perfecta. No, la primera reacción es, no pasa nada, digo, eso son... Después me llama Silvana Mato, que es productora de Arriba Argentino, de buen trabajo con ustedes, y ella me dijo... Me dice, mirá, hay una versión terrible de Diego. Le digo, quedate tranquila, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, ahí, viste, ya me empezó a agarrar la duda. Me daba, no quería ni llamarla a ella, ni a ningún familiar, porque esto no es así. O sea, y bueno, lamentablemente después nos enteramos cuando estábamos por empezar Telenoche. Fue un golpazo, un golpazo. O sea, una mina... O sea, si vos decís, viste, no te salen las palabras, pero si vos decís, ¿qué es Débora Pérez Volpi? Una buena mina. No queremos presionarte, Marcelo, porque obviamente te embarga la emoción, se te llenan los ojos de lágrima, como aquí, en todos los pasillos, en todos los estudios de los canales. Lo hemos visto al propio Gustavo Tubio, que fue productor de ella durante tanto tiempo. Todo el mundo conmovido, porque básicamente, como decís vos, una buena mina, una buena persona, además de una profesional excelente. Pero no es casual que en el TEP que veíamos recién, cuando la presentábamos, yo decía, todavía sigue saludando gente. Le hice ese chiste, porque fue impresionante. Llegó al estudio y tardó como 15 minutos en sentarse en esta misma mesa, la que está ahí, de la cantidad de gente que se acercaba a saludarla, recordarla con buena onda. Bueno, en el programa de radio, hicimos una consina, medio para divertirnos, y bueno, participa la gente, y uno de los mensajes, hablaba de la consina, y después dice, decíle a Débora que por favor vuelva al canal, que la extrañamos, y yo se lo mandé, le digo, mirá Débora, mirá cómo te quiere la gente. Y con todo el tiempo que pasó y todo... Sí, sí, claro, y meterte en la política, que eso... Ya te digo, miles de virtudes, pero si vos decís, ¿cómo la definís una mina fenomenal?